No, no, que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, bueno en split, en buena onda Quien es bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es pasión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tal beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es su opción, es su privilegio Si lo veo en la prensa La vaca dora Si lo veo en la TV La vaca dora Si lo escucho en la radio La vaca dora El mundo lo dice Loca Juanito lo baila Loca Morquecho lo pone Loca Fernando lo canta Loca El mundo lo dice Derecha, derecha Se mueve la patita Izquierda, izquierda Se mueve la patita Movimiento de cintura con swing Venea la cabeza Y mueve la colita Derecha, derecha Se mueve la patita Izquierda, izquierda Se mueve la patita Movimiento de cintura con swing Venea la cabeza Y mueve la colita Todo el mundo a la palmada, ¿qué pasó con la palmada? Todo el mundo a la palmada, ¿qué pasó con la palmada? Para mar, para mar, para mar, para mar Que se cae, que no se cae, que se cae, que no se cae Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ya está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de mirar ¡Muévete mami! ¡Así! Mirenla bailar, gozando está la quebradora La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La banda le gusta más, cuando se pone a bailar